hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega brujos haitianos practican rituales ante el río masacre mis amigos alrededor del área donde está en construcción un canal de riesgo para el rebase de agua del río masacre un grupo de haitianos practicó una ceremonia ritual que según dijeron sus ejecutores va dirigido contra los militares dominicanos que protegen la frontera durante esta práctica de hechicería utilizaron un cráneo humano polvo y sal y en un momento final enteraron vivo a un gallo frente a soldados del ejército dominicano según informaron ayer medios de comunicación de haití según informes ya son varios los rituales puesto en práctica por un grupo que defiende la construcción del canal una obra causante del conflicto existente entre república dominicana y haití y no solo eso mis amigos la semana pasada se reportó que en el cementerio viejo del municipio de dajabón haitianos practicaban actos de brujería en horas nocturnas profanan tumbas roban objetos dejados a los difuntos y hasta han atacado a plena luz del día a dominicanos que acuden al campo santo a visitar a parientes fallecidos como un tema en creor guau para que tú veas tú lo descubriste hoy yo como que soy el alcalde no había descubierto venga acá que busque usted ahí y tú te buscas aquí adentro de pasada y por qué esta situación que ha encontrado un amplio repudio de la población se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades municipales este caso fue revelado por el alcalde santiago riverón quien afirmó que los haitianos también roban lápidas y otros objetos en el cementerio el gobierno municipal ha tenido que hacer frente en varias ocasiones a estos actos atribuidos a indocumentados del vecino país asimismo se ha informado de que la alcaldía de dajabón buscando la forma de poner freno a estos problemas ha realizado inversiones por más de tres millones de pesos específicamente mediante ampliación y una vela en el campo santo mis amigos siguen los haitianos haciendo sus rituales y su vudú en el río quieren que su amigo el enemigo de las almas satanás obre a su favor y déjeme decirle algo la única solución que tiene haití es dios no hay nadie como él si dios no está olvídese que nadie más lo va a hacer por eso es que esa nación está así porque se ha encomendado al mismísimo enemigo al mismísimo diablo en busca de soluciones a una deidad que no da soluciones sino lo que da el problema mis amigos recuerden lo que dice la biblia que el enemigo vino para matar cultar y destruir pero jesús dijo que él vino para dar vida y vida en abundancia así es ya te lo sabe no es la solución lo que están haciendo los haitianos eso es atraso eso es muerte eso es miseria mis amigos esto está feo pero nosotros estamos con dios y mientras estemos con dios nosotros dominicano nada no va a pasar ya ustedes saben si les ha gustado este vídeo le invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga